Buenos días, buenos días a todos y a todas, muy buenos días, pues estamos en Chino, California, estamos cargando, vamos a ir hacia Irving, Texas, pero saben que no es ayunada, tengo hambre, ¿cómo ven? Y cuando tengo hambre, me enojo, criatura del señor, bueno, el caso es que vamos a desayunar, ¿les gusta bailar? A mí me encanta, ¿qué quieren desayunar? Hay lechita con pan, hay tamales, hay yogur, hay sándwiches que quieren desayunar, ¿yo? ¿vamos a desayunar? Ay, no me digas que se molió, sushi, ay Dios, a ver, ya anda haciendo un reguero, ¿por qué? ¿Por qué hacen reguero? ¿Por qué? ¡Qué bárbaro! Bueno, vamos a comer sushi, vamos a calentarlo y... Y ahorita les muestro, ahorita les muestro, ¿sale? ¿Sí o no? ¿Sí o sí o sí o no? El negro, el negro, es que el negro hoy sí me te sabe el más delgado, ay, le puede ser... Bueno, chiquillos, vamos a desayunar, ¿Paco vas a querer chuchi? ¿O no? ¿Querés chuchi? ¿No querés chuchi? Ay, chuchi, qué bueno. ¿Vas a querer chuchi? ¿No? ¿No te gusta chuchi? ¿Saben qué? Quiero mandarle saludos a... A una personita, primero que nada, saludos a Víctor Hernández, que es el encargado de hacer todos los diseños de Irlanda Sánchez. Próximamente ya voy a tener todo listo, la colección de gorras, binis, sudaderas, chamarras, todo para que todos ustedes lo puedan adquirir. Yo sé que muchos de ustedes lo han querido, pero está en stand-by y me gusta que ya tengamos todo listo para que ustedes lo puedan obtener. Así que, próximamente, bravo, ya en eso vamos. Así que, bueno, saludos a Víctor y... Bueno, también quiero mandarle saludos a... Dejen ver por acá cómo se llama esa persona. Uribe Hedy, algo así de allá de Massachusetts. Saluditos, miren. Ya nomás. ¿Qué onda, miren? Estamos aquí, bravo. ¿Qué les parece? ¿Cómo ven, cómo ven? Próximamente, próximamente. Estamos creando diseños bien perrones para todos ustedes. Para todos, para todos ustedes. Así que... Muy pronto. Así que, bueno, vamos a comer sushi. Es sushi mexicano, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué, miren? Porque ya se la saben que hay sushi, el original, lo que es como crudo y eso y... Uy, guácala. No, no. Nada de eso. Entonces. Ya nomás. Ya nomás. ¿Ah? Algo rico. Me he desayunado. Me levanté temprano. Porque ponen a lavar al bandido. Allá al taller. Saludos a todos los muchachos de... De... De Jazz Truck Repair. Porque siempre se portan muy bien conmigo. Y porque siempre están muy atentos. Saludos a... A David, a Sofie, a mi compadre Pablo. A todos, a todos. A Don Octavio, Arturo. A todos. Muchísimas gracias. Gracias, gracias. Gracias, porque siempre están ahí para brindarme la mano. Porque siempre me tienen al fregadazo, al bandidazo. Y eso... Eso se les apestia mucho. Así que si ustedes tienen una cosa de su camión. Cualquier cosa que ocupen. Recuerden que ellos están en el 14-050 de la Yurupa Avenue. Ahí lo pueden encontrar. Bueno. Y ahorita... Ahorita nos vamos. ¿Van? Terminante carga. Y primero Dios... Estaremos tirando... En... En Irving, Texas. El Friday. ¿Verdad? ¿Dónde la cuesta? A ver que nos vayamos. Se muestra un poquito de la carretera. Bueno, chiquillos. Ya cargamos. Ya vámonos. Vamos a ponernos el cinto. Muy importante. Muy importante. Y pues vamos saliendo de aquí de Chino. Recuerden que vamos hacia Texas. Aquí les voy a mostrar un poquitín de donde vamos a salir. Vamos a agarrar el Freeway 60. Después nos encontraremos con el Freeway 10. Y ese hasta allá. Antos. Así que... Aquí vamos, chamacones. Aquí vamos. El clima es de 64 grados. Este... Pues ya son las... Las 2 o 6 cachito. Aquí vamos saliendo. De chinito. O sea, las montañas con nieve. No puedo creer. Oigan. Estoy siendo tanto frío. Oigan, ha caído nieve. El Freeway 5 está cerrado. Ahí por la montaña. Así que... Aquí vamos. Aquí vamos. Despacito. Porque a veces en estas callecitas. Uno nunca sabe si va a salir un niño. Les iba a decir un escuicle. Pero un niño corriendo. Tros de una pelota o lo que sea. Y en qué bronca nos vamos a meter, ¿verdad? Pero bueno, pero en fin. Se le puede dar vuelta aquí. A la derecha. Para llegar al Freeway 60. California. La verdad, para las personas que viven aquí en California. Está haciendo bastante frío. Se andan diezando, ¿verdad? De Dios. Pero bueno, pero en fin. Vamos a hacerles el paso a esta gente. Bueno, ellos tienen la preferencia. Vámonos, maldito. ¡Vámonos, Paco! ¿Estás listo? ¿Ya desayunaste? ¿Ya desayunaste? ¿Ya desayunaste? ¿Ya desayunaste? ¿Ya desayunaste? Vámonos. Espero que todos los pasajeros hayan ido a comer. Hagan ido a hacer todo lo que necesitaban. Porque no va a haber paradas. Hasta echar petróleo. ¡Uha! Era más la montaña. ¿Ya la vieron? Tanta pisadita de nieve. Bueno, casi siempre sí cae. Pero lo que es en la pura punta, chicos. No, ahora está muy abajo la nieve. Cuando veníamos ahí por Pansprim antes de ayer. Pues la montaña tenía nieve. Dije, no manches, ¿esto es el desierto? ¿Qué andas haciendo, Matías? Pero bueno, ¿verdad? Sí, Diego, es parte del mitote, chiquillos. Es parte del mitote. Ya empieza. Ya se acaba el mundo, yo creo. Ya empieza a nevar donde no nevaban. Uy, no. Pues me dijeron que cayó nieve en Las Vegas. ¿Dónde has visto? ¿Dónde has visto? En Las Vegas. Pero bueno, es para que conozcan la nieve. Para que conozcan el verdadero frío. Pero fíjense que todavía sí no hace frío. Como allá en Massachusetts, en Boston. Allá por Montana. Todo eso no, no, no. Nada que ver. Pero bueno, chicos. Déjenles cambio la cámara en otra posición. Ahorita que no. Bueno, niños. Ya vamos a entrar aquí al Freeway 60. Vamos a incorporarnos. Vamos a incorporarnos. Vamos a ver si no agarramos traficillo. Me turno. Permiso, permiso, permiso que voy pasando. Permiso que voy pasando. Vámonos, bandido. Vámonos, miquito. Vámonos, Paquito. Vámonos para la casa. Ya es hora. Fuímonos. Porque la agarran al bandido ahorita en la mañana. Y la verdad, pues. Vámonos, sentiste que empiece a caer la lluvadera que va a caer aquí en Califas. Se van a inundar, oigan. Qué barbaridad. Pero bueno, vayan arreglando los paraguas. Pongan costales de arena. En las noticias dijeron que les iba a caer un frío de agua. Yo no sé. Yo no estoy pasando reporte. Qué barbaridad tan bárbara. Qué bonito día, oigan. Y mañana va a estar todo nublado. O en la noche va a empezar a ponerse bien cacho. Ay, no. Qué barbaridad tan bárbara. Vamos a echarle la llanera. ¡Bien, no! Hoy vamos a llegar a hacer conexión con el Freeway 15. Ese Freeway 15 los lleva a Las Vegas, a Utah. Es una insinichuta. Y para Ribota. Y también los lleva para San Diego, para el South. ¿Verdad? Como que se me movió la cámara. Pero bueno. Ya, haciendo ya. Ay, chiquita, ¿cómo estamos haciendo ya? Si no, yo acá. Acá estoy, acá estoy. ¿Verdad? Es una realidad que me va a dar a los tres. Pero bueno. También más adelantito vamos a llegar a echarle. Y vamos a echarle un poquito de diésel aquí en California. Ya saben. Por todo eso de lista y todas esas cosas que nomás los hacen para fregar al pueblo. Pero bueno. ¿Qué les digo? Son parte de las leyes y las reglas que hay que seguir. Pues ya que. Y tonte que no vamos a andar metidos en este mundo del transporte. Hay que seguir las reglas. ¿Verdad que sí? Está bueno, pues. Bueno, pues. Vámonos. Muy buenas, chamacos. Cuídense bastante. Gracias por haberme acompañado. Pues aquí voy a seguir manejando. Este. Vamos a ver dónde llegamos ahora. Vienen a proseguir. Y ahí les voy contando. Las aventuras de su amiga Irlanda Sánchez. El Paquito. El Choc Choc. Y el Batido. Vale pues. Los miro mañana en otro video de su amiga Irlanda Sánchez.